¿Qué se te antoja comer? Estoy sin apetito. Cociné arroz y huevos fritos. Cociné arroz y huevos fritos. Come y te vas. Come y te vas. Adiós. No, no, no. No hay más comida. No hay más comida. No hay más comida. Ayer mi comida se quemó. Ayer mi comida se quemó. Tengo que aprender nuevas recetas. Tengo que aprender nuevas recetas. Voy a cocinar naranja con aguacate. Voy a cocinar naranja con aguacate. No me gusta tu comida. No me gusta tu comida. Nadie quiere comer mi comida. Nadie quiere comer mi comida. Yo cocino mejor que tú. Yo cocino mejor que tú. Cada día cocino mejor. Cada día cocino mejor. Come despacito, por favor. Come despacito, por favor. Mastica bien la comida. 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 ¡Gracias!